La Corporación de Vídeos DAPS TV Presenta Los Especiales de DAPS TV Contratos y Reservaciones al 951-29-8005 O al 32-75-29 DAPS TV El Poder del Vídeo Aquí, la auténtica chicha original para las redes ¿Qué dice Gorgito, Guarachi, Manasa? Nuestro padrino, Juanita Ramón Grande Emeterio, Canasa, Guaranca Eleodora, Contori, Mamani Néstor Quimpe y Celia Salvo Vamos, Nicolás Coñaki Aire Almanza Yo quiero saber en dónde está la marcha más alegre de que a mí me está tarde, a ver Con las manos arriba, pizzerón Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, palmas que suene Salud mi gente En mi casita yo, tengo mi perejita, para mañana ir, a la calle a vender, me da vergüenza, haciendo mi trabajo, yo a nadie conmigo, 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 yo a nadie conmigo. Palmas arriba, palmas que suene Por favor déjeme ya, no me quite mi vida, trabajar en la ciudad, en mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi vida, trabajar en la ciudad, en mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi vida, trabajar en la ciudad, en mi afán y no robar Palmas arriba, palmas que suene Por favor déjeme ya, no me quite mi vida Palmas arriba, palmas que suene Por favor déjeme ya, no me quite mi vida Palmas arriba, cuando yo se ve estudiar Mis amigos la saludan Qué linda que viene a que estar Yo no sé por qué me quedo Con el pueblo ya Qué bonita mi María Como ti María Yo me enamoré Como ti María Yo me ilusioné Por la mañanita Te dejo salir Por las noches y danza Pece de venir Con las manos para arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, la mano arriba Marilas más hermositas, muchachitas del barrio Que bonitas y bencibidas, cuando ya se va a estudiar Mis amigos las saludan, que ahorita se me va a quedar Yo no sé por qué le quiero, no le puedo hablar Que bonita mi María Somos los intercomendientes del shopping del Perú Que por ti María yo me enamoré, que por ti María tú me lo queré Por la mañanita debes de salir, por las nochesitas debes de salir Que por ti María yo me enamoré, que por ti María tú me lo queré Por la mañanita debes de salir, por las nochesitas debes de salir ¡Eso tiene! ¡Eso campeón! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Favor y color! DApps TV Video Profesional De clase mundial ¡Qué bonito! ¡Éxito original! Patricia, eventos y espectáculos Asesoría profesional Y organización en tu boda En cualquier lugar del Perú Contátenos al 997-508-204 Patricia, eventos y espectáculos Lima, Perú Porque mi mujer vive tu querer Ya mi corazón matas con tu sol Porque mi mujer vive tu querer Ya mi corazón matas con tu sol Siento engañado con tu sabor Siento engañado a mi corazón Siento engañado con tu sabor Siento engañado a mi corazón Junio Llegó Llegó el patrón Llegó el patrón Adelante Nicolás y la señora de Leonel Adelante queridos Adelante Palmas arriba Con la palma que suena ¡Llegó el patrón! ¡Llegó el patrón! ¡Llegó el patrón! ¡Llegó el patrón! Fuiste como flor Llena de cantor Blanco color Gris el corazón Porque mi mujer vive tu querer Y a mi corazón matas con tu sol Porque mi mujer vive tu querer Y a mi corazón matas con tu sol Y la mano se arriba, mi gente Arriba esa barrigo para arriba La palpita camine acá Sabor Siento engañado con tu desamor Siento engañado a mi corazón Siento engañado con tu desamor Siento engañado a mi corazón Nicolás Coyaki Aquí al banca Siento engañado con tu desamor Siento engañado a mi corazón Siempre engañado con tu desamor, siempre detonado a mi corazón Quiero quererte rajo a mi brazo, porque no me tiene vida mía Si el amor te trajo a mi brazo, porque no me ama vida mía Porque no recuerdas tu perdura, promesas que hicimos en desastos Sin pesar tu boca rosa lista, mi labio se estreja como flores Sé que te mire, sé que yo lo haré, la mentira con tu desamor, siempre te llamaré Sé que te mire, guarda y papita para no volver Sé que te mire, sé que te mire, la mentira con tu desamor, siempre te llamaré Sé que te mire, guarda y papita para no volver Caimito Castro, bueno estaré maestro, salud, Reunima Producciones, Miras TV Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me quieres, vida mía? Si el amor te trajo a mi brazo, ¿por qué no me amas, vida mía? Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me recuerdas con ternura? No me cansísimo, siempre llanto, mi pez ahora tu boca, Rosalita, mi labio se sepa como coles Sé que te vives, sé que te caerá, la noche me trato para no olvidar, que siempre te amaré Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me recuerdas con ternura? Sé que te vives, sé que te caerá, la noche me trato para no olvidar, que siempre te amaré Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me recuerdas con ternura? Sé que te vives, sé que te caerá, la noche me trato para no olvidar, que siempre te amaré Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me recuerdas con ternura? Sé que te vives, sé que te caerá, la noche me trato para no olvidar, que siempre te amaré Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me recuerdas con ternura? ¡Echa! ¡Eso! ¡Caimito Corrado! ¡Vamos Nicolás y Aydén! ¡Qué bonito! Y seguimos bailando, seguimos gozando, déjame la mano para arriba, todo el mundo ve Palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas que suene Que viva la fiesta con todos los niños San Salvador de Caminaca Hoy están con nosotros, nuestros alberados, Nicolás Coyanqui y Aydén Almanza ¡Salud! También están con nosotros nuestros paridos ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya era tan bien tesorar Que con muchas pies se entregó a su amor Y en su vientre crecí un niño Y se enamoró al saber la de ti Los profesores hablaban de la inconsciencia Y era su profesor Y ella perdió la fe a su amador Una mala que fue la vida Le recomendó a una mujer malvada La pobre murió de asimil Y en su bolsote un cuaderno Decía que Los profesores hablaban de mi inconsciencia Y era su profesor Y las campanas doblaban con mi espalda Vamos a gozar Vamos Nicolás Pachanqui Aquí almanza Leónel Bueno, le pedí a Nathalie Mucha era tan bien tesorar Que con muchas pies se entregó a su amor Y en su vientre crecí un niño Y se enamoró al saber la de ti Dabbs, cd, video profesional De clase mundial Hacía grande la inconsciencia De la profesor Y ella perdió la fe Dabbs, cd, video profesional De clase mundial Una mala que fue la vida Le recomendó a una mujer malvada Y la pobre murió de asimil Y en su bolsote un cuaderno Decía que Los profesores hablaban de mi inconsciencia De la mujer Las campanas doblaban con tristeza Del pueblo Para el pueblo con amor Y la mano salida Con la mano para arriba Y esa mano para arriba Para arriba Para que suene Y eso sí ¡Sabor! 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 No quieras que pena Me causó tu partida No quieras que pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Que caña en mi corazón Ya no quiero ser más Ya no quiero más Y en la noche solito, con mi cama lloro, añoro el recuerdo y los vendejos juntos Yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo Yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo Yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo Yo no quiero nada, si estás conmigo Yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo Yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo, yo no quiero nada, si estás conmigo modelo, pío, 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 qué linda es, a ti solita te daré mi amor. Música Baila 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 mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos, a ti solita te daré mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos. Baila 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 mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos, a ti solita te daré mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos. Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Don't go to the fucker, fucker! Fucker! Música 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 Baila 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 mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos, a ti solita te daré mi cholita, hasta que sin que acaben tus zapatos. Música 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 Solo un minuto nos queda mía Para respirar en los meses de vida Esos momentos tan tristes son No llores, chiquita, te mando a no No llores, chiquita, te mando a no Mira tu mamita que ya te vas Mira tu mamito, no puedo mirar Lejos, chiquita, te mando a no Con este borracho la gloria Con este borracho la gloria Con este borracho la gloria Eso sí Solo un minuto nos queda mía Para respirar en los meses de lugar Esos momentos tan tristes son No llores, chiquita, te mando a no No llores, chiquita, te mando a no Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu mamito que no volverás De todo muy lejos, por fin te vas A Nueva York, hombre Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Díselo Para todas las vecinitas Palmas arriba Y las palmas que suenen Con las palmas arriba Y las palmas que suenen Cuando manda por mi puerta Te quiero llamar mujer Cuando manda por mi puerta Te quiero llamar mujer En mi chiquita No puedo, no puedo hablar Porque dime, vecindita No puedo, no puedo hablar Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazón, a la vecindita Te lo quieres tu te vas Corazón, a la vecindita Te lo quieres tu te vas Para los parinos Corjito, Arachi, Juana Ramos M.T. Ucanaza Eriodora Totoni Néstor Quispe Se le aseco Se le aseco Chauro y llena Díselo Palmas arriba Y las palmas que suenen Con las palmas arriba Palmas que suenen Cuando manda por mi puerta Te quiero llamar Te quiero llamar mujer Cuando manda por mi puerta Te quiero llamar mujer Porque dime, vecindita No puedo, no puedo hablar Porque dime, vecindita No puedo, no puedo hablar No puedo hablar Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Más fuerte es tu te vas Corazoncito, a la te Tú es mi Cholita, si estás solita, me necesito de mi amorcito Tú es mi Cholita, si estás solita, me necesito de mi amorcito Y que vive la fiesta cuando el niño sea el salvador de Caminaca ¡Rigo! ¡Salud! Esta vida te oye, un día me olvida Esta vida te oye, un día me olvida Subvertida en la bebida, duro por quererte tanto Subvertida en la bebida, duro por quererte tanto Subvertida en la bebida, duro por quererte tanto Que la muerte se la llevó Que la muerte se la llevó Dis Никita, si te acercó Que la muerte se la llevó Que la muerte se la llevó Y que la muerte se la llevó Que la muerte se la llevó Que la muerte se la llevó ¡Suscríbete a mi chau! Esta vida frío y él ya me olvida Esta vida frío y él ya me olvida Tú me sientes en la bebida, su amor pero te canto Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida de borracho que la muerte se la lleve Esta vida de borracho que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve ¡Ahora! ¡Tucha! ¡Vamos, salve, mi gente hermosa de Caminaca! ¡Salud, mi gente hermosa de Caminaca! ¡Ahora! 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 ¡Dónde voy siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! ¡Dónde voy siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! ¿Dónde está nuestros guesseros habéis? ¡Levantenme las gelesitas arriba señores! ¡Salud, mi gente! ¡Buenas tardes, nos vamos! Y los hinchas de los japis, díselo Santampo, 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 Santampo Por tu culpa cervecita, me he perdido al que más amaba Por tu culpa cervecita, me he perdido al que más amaba Ahora me encuentro abandonado, por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado, en la miseria y la pobreza ¡Buenas tardes! Tiro aquí, tiro allá, porque nadie se aparece ¡Gracias! ¡Claro de amor! ¡Gracias! 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 Para que me dices de mi bolichón, para que me digas que ganaré Voy a llegar a este momento, porque soy solito y bien macho Para que me dices de mi bolichón, para que me digas que ganaré Voy a llegar a este momento, porque soy solito y bien macho A mí no me gusta que burboles, a mí no me gusta que critiques Estoy cantando muy contento, a mí no me gusta que burboles A mí no me gusta que critiques, estoy bailando muy grande Por esta agua blanca y te cruza, chávote, 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 chávote Chávote, 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 cháv Se respira la lucha de oro, gana de moleta, la lucha molina dulce Gracias, chau chau, chau chau, chau chau Algo matador, con el duro, con el duro, con el duro Tocadas con ganas, gracias muchachos Dabs TV, video profesional, de clase mundial Muy buenas tardes, señores Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Hasta luego El poder del video